Y así suena Cor, Cor, Corporación Ay que la traigo bien parada Parada la papita para ti Ay que la traigo bien parada Parada la papita para ti Ay que la traigo bien parada Parada la papita para ti Ay que la traigo bien parada Parada la papita para ti Con un poquito de gel Que a mi pava yo le unté Bien parada me la dejé Pa' que me la viera usted Pa' que me veas más guapetón Pa' que me veas bien coquetón Pa' que se te antoje mi amor Y me desolvé su compor eso Ay que la traigo bien parada Parada la papita para ti Ay que la traigo bien parada Parada la papita para ti Ay que la traigo bien parada Ay que la traigo bien parada Parada la papita para ti Ay que la traigo bien parada Con un poquito de gel Y a mi pava yo le gusté Bien parada me la dejé Pa' que me la viera usted Pa' que me veas más guapetón Pa' que me veas más coquetón Ay pa' que se te antoque mi amor Y me des un besuco por eso Cor, Cor, Corporación Ay que la traigo bien parada Parada la papita para ti Ay que la traigo bien parada Parada la papita para ti Ay que la traigo bien parada Parada la papita para ti Ay que la traigo bien parada Parada la papita para ti Pa' ti, pa' ti, pa' ti, pa' ti Gracias por ver el video.